Bienvenidos queridos hermanos a Proyecto Dominus Tecum. Este día tenemos un programa muy especial. Tenemos un invitado de lujo. Por primera vez está nuestro hermano Luis Román acá en Proyecto Dominus Tecum. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Excelente. Gracias por la invitación. Para mí es un honor. Proyecto Dominus Tecum es grande. Tiene muchos seguidores y de verdad que le damos gracias a Dios por eso. Y te tenemos en nuestras oraciones para que sigas hacia adelante. Y una vez más, gracias por la invitación. Gracias a ti hermano. Y le mandamos un gran saludo también a los hermanos que te siguen en tu canal. Conoce a mi vive tu fe para que también estén al pendiente de los videos que estamos presentándoles. Este que va a ser un video muy especial con nuestro hermano Luis Román. Ya lo conocen. Y los que no lo conocen dentro de Proyecto Dominus Tecum. Pues queremos presentárselos para que también vayan a seguir su canal. Y puedan disfrutar del material que nuestro hermano comparte día a día. ¿No es así? Así es. Gracias. Gracias. Igualmente a mi audiencia. Les pido que vayan directamente acá a Proyecto Dominus Tecum. Y se suscriban al canal. Para que no se pierdan nada de todo el contenido excelente que tú compartes también con tu audiencia. Muchísimas gracias hermano. Bueno, vamos a entrar entonces ya en esencia a lo que vamos a hablar este día. Ya se dieron cuenta del tema. Es un tema delicado. Es un tema muy actual. Que es la masonería. Y he querido invitar a mi hermano Luis Román para que podamos platicar un poquito del tema. Y explicarles dentro del conocimiento que nosotros tenemos y lo que Luis Román nos va a plantear este día. Acerca de qué es la masonería. Cómo está estructurada. De qué se trata todo esto. Así que quiero escuchar a mi hermano que nos pueda compartir. ¿Qué es esto de la masonería Luis Román? Pues mira. Ay Dios mío se me olvidó tu nombre. Mario. Mario. Mario, Mario. Disculpa. Ya no se me olvida. Mario. La masonería. Yo quisiera pues primero irnos más para atrás. Porque a veces pensamos la masonería de por sí de los 1700, 1717 que se funda como la conocemos hoy. Pero el movimiento anticristiano surge desde el momento en que Jesucristo es enjuiciado por el Sinedrín, por los judíos. Desde ese momento se podría decir en cierto sentido comienza la masonería también. Porque pues la masonería, aunque la gente lo confunde y piensa no, pero ellos aceptan a todas las religiones. Así acepten a todas las religiones que ahorita voy a estar citando al Papa León 13 y a otros papas que hablan de esto. Ese es ese pleno hecho de decir aceptamos todas las religiones ya es anticristiano. Así es. Porque no coincide con la cristiandad. Entonces pues la misión de este movimiento que hay que realmente detrás de todo esto está Satanás. Es erradicar el cristianismo como Jesucristo se lo dejó a los apóstoles. Y como esos primeros siglos hasta la época medieval que fue la época de oro de la iglesia. Antropología, la cristiandad, luego empieza el declive, llega la reforma o la revolución protestante. Ya por ahí para abajo ha sido en picada y seguirá en picada. Eso no hay duda. Está profetizado y es lo que tiene que pasar. Pero la masonería lo que busca es erradicar lo que queda. Y lo que busca es también que el mundo deje de ser cristiano. Que el mundo sea un mundo enfocado en el hombre. Y esa siempre ha sido la lucha entre la antropología y el Cristo y el cristianismo. Que el cristianismo es enfocado en Cristo. Y pues podríamos decir que comienza desde Adán y Eva. Pero ya como organización empezamos a ver indicios desde que Jesucristo es enjuiciado. Desde que Herodes y los romanos paganos empiezan a hacer asociaciones con las sinagogas para perseguir a los cristianos en Roma. Eso está hasta en la Biblia. No es secreto que la sinagoga ayudaba a los romanos a buscar a los cristianos. Y pues sabemos que históricamente también. Y pues luego de eso vemos en la historia hay muchísimos documentos. Y podríamos hablar, Mario, por tres horas de todo lo que hay. Pero sí sabemos que una de las cosas que... Y cuando digo judío no me refiero a la raza. No quiero que vayan a pensar que yo estoy siendo aquí antisemita o algo así. Claro, claro. Me refiero a los que estaban en contra del cristianismo, que vieron en Cristo un enemigo. Y cuando comienza a salir este movimiento, que no es un movimiento, es la continuación del judaísmo, en la cristiandad lo que ven es... Pues ven un enemigo. Entonces pues ellos deciden hacer todo lo posible por detener esto. Pero una de las cosas que impacta bastante a la futura masonería es el hecho de que tienen poder financiero. Y esto surge desde principios de los primeros siglos. Vemos cómo la banca, como se conoce casi como hoy, ¿verdad? Se presta, tú pagas con intereses. ¿Quiénes la comenzaron? La comenzaron los judíos. Porque de por sí los cristianos no tenían esa... Se supone que inclusive no tome dinero prestado. Entonces ellos son los que comienzan a financiar guerras, a financiar reyes, a financiar muchísimas cosas, a obtener interés, a obtener poder de gente de todos lados. Y ahí llegamos a lo que estamos hoy en día. Porque mucha gente se pregunta, ¿y cómo es posible que tengan tanto poder? Pues porque esto lleva ya milenios. Al igual que la cristiandad lleva milenios, ellos llevan también milenios. Y han tenido mucha influencia en grandes eventos de la historia. Y la masonería, básicamente la palabra, para ir terminando mi respuesta y dejar a Mario hablar un ratito. El nombre, para los que no saben, quiere decir un mason, o en inglés le dicen mason, es una persona que puede manejar los elementos. O sea, no solamente la madera, la piedra, sino cualquier elemento. Mayormente las piedras es lo que se siente, como que la gente siempre piensa. Pero eso es lo que quiere decir. Y tiene mucho, cuando uno conoce la nueva era, yo que estuve envuelto en la nueva era, y uno empieza a estudiar la masonería, tú ves muchas similitudes. Porque la nueva era habla mucho del poder que tiene el hombre de ser como el alquimista de su vida, el que puede unir y desunir, que puede unir y desunir. Es quitar y poner, alterar, cambiar, modificar, para poder hacer su propio destino. Y la masonería cree en eso también. Ellos creen que el ser humano tiene el poder de poder cambiar su vida. Y ahí es donde se entra el enemigo, en estas ideas, que como decía, comienza desde el principio, la serpiente le dijo a Adán y Eva, serán como dioses. Dios es el único que puede decidir que está bien y que está mal, y cómo deberíamos dirigirnos como seres humanos. La masonería nos dice que tú puedes creer lo que te dé la gana y tú, tú decides cómo vas a dirigirte, qué es lo que tienes que hacer. No otro ente, no otro ser. Es lo que ellos siempre han estado predicando y hablando. Y ellos, una de las cosas que los distinguió al principio, y por eso la iglesia se dio cuenta del problema con ellos, es que ellos se empezaron a declarar como liberados. También hay ramas, que de aquí es que vienen los Illuminati, pero eso es tema de otro día también, o los Illuminados. Son personas que se declaraban libres de cualquier dogma, de cualquier cosa. Hoy en día se nos diría personas con la mente abierta. A nosotros nos acusan de que no somos abiertos, que no tenemos la mente abierta, no estamos abiertos a ideas. Pues ellos siempre, mayormente protestantes ingleses, fueron los primeros, se catalogaban como liberados, porque ellos se habían liberado de los dogmas de la iglesia católica. Ya no tenían que rendirle cuentas a Roma, ni a la iglesia, ni los sacramentos, ni todo lo que nuestra santa iglesia católica nos da y lo que Cristo nos dejó para poder salvarnos. Ellos lo veían como un impedimento, como una supresión, y ellos se miraban como, no, nosotros estamos libres, nosotros somos los liberados. Entonces empiezan a hacer estas reuniones secretas, a hacer estos rituales secretos, que ya no son tan secretos en el día de hoy, pero en aquella época, por eso es que hay tanta teoría, tantas leyendas, hay muchas películas inclusive. Yo no sé si se acuerdan de la película de National Treasure con Nicolas Cage. Hace tiempo, esa película es eso mismo, trata de la masonería, pero lo ponen todo como ellos son los héroes, que salvaron el tesoro, yo no sé qué más, que rescataron, yo no sé qué conocimiento secreto. Eso es más o menos la masonería, en poquitas palabras, y yo tratando de resumir cientos de años de historia, pero para contestarte la pregunta, eso más o menos es la masonería. Ahorita entramos en más detalles, pero eso es lo que... Claro, claro, es para poder definirlo y para poder hablarlo de un contexto histórico es bastantes, bastantes, bastantes años, y pues tú lo has sintetizado muy bien, creo que ha quedado muy claro. Y qué curioso lo que mencionas, que la masonería se encarga como punto principal de decirte, haz lo que quieras, y ese es el principio número uno del satanismo lavellano. Así podemos observar que todo está ligado, todo está unido, y mencionas Nueva Era también, y que si tú lo permites más adelante en otro programa, podríamos platicar un poquito del tema de la Nueva Era, que tiene muy confundido también a muchos hermanos con esto del yoga y cosas así, que tú sabes que también es parte de lo mismo. Y bueno, ¿quién puede formar parte de la masonería, hermano? Pues mira, la masonería... Te voy a leer para que no digan que es solo Luis Román hablando aquí para... Claro. Vamos a leer, y yo les recomiendo a todos los que están viendo el programa, que busquen la encíclica... Estoy mirando el numeral 16, déjame ver el nombre aquí bien. Es la encíclica... Ay, no encuentro el nombre ahora. Humanum Genus. Humanum Genus. Y yo les voy a enviar el link para que lo pongamos en la descripción del video y la puedan leer. Esa encíclica es sobre la masonería, así se llama. Encíclica sobre la masonería, escrita por el Papa León XIII. Y pues él dice muchísimas cosas, pero para responderte la pregunta, en el numeral 16, él dice, dice lo siguiente, dice el Papa, Si a los admitidos como miembro no se les ordena adjurar por ningún medio de las doctrinas católicas, esta omisión, lejos de ser adversa a los designios de los masones, es más útil para sus propósitos. Primero, de esta manera engañan fácilmente a los ingenuos y negligentes, y pueden inducir a un número mucho mayor a convertirse en miembros. Una vez más, como todos los que se ofrecen a sí mismos, son recibidos cualquiera que sea su forma de religión, ellos enseñan el gran error de esta época, que es el respeto por la religión, y debe considerarse indiferente, y que todas las religiones son iguales. Esta forma de razonar está calculada para provocar la ruina de todas las formas de religión, y especialmente de la religión católica, que, como es la única que es verdadera, no puede, sin gran injusticia, ser considerada como simplemente igual que las otras religiones. Estas son las palabras del Papa León XIII, y que, respondiéndote la pregunta, pues, ¿quién puede ser admitido? Cualquiera. Cualquiera que lo desee puede entrar y ser miembro de la masonería, incluyendo los católicos. Perdona que te interrumpa, Luis Román, significa que existe a veces también una percepción, una manera de verlo, que tal vez solamente puedes entrar a la logia de los masones, si tú eres alguien de renombre, alguien de título, alguien profesional, alguien que estás a nivel de la élite. Significa que cualquiera, no requieres algún estudio previo ni nada, para poder ser parte de este movimiento. Eso es así, ¿no? Y bueno, y ha cambiado, porque sí, oye, me gusta esa pregunta, muy buena pregunta, porque en el pasado sí, eran personas eruditas, gente que estudió, eran un poco distintos, pero ahorita, pues, para los que no saben, hay diferentes grados en la masonería, y están lo que yo le llamo, que inclusive usted para en una logia de estas, aquí en Kissimmee, cerca de mi casa, yo tengo una, y ellos lo que hacen es bingo los domingos, uno lo que ve es un chorro de veteranos, gente de soldados que, mira, puede ser que eso, no voy a decir que esto, pero puede ser que ellos no, no es gran cosa, ellos están en el primer nivel uno, pero el problema es que de ahí, es que empieza el movimiento, y de ahí es que vienen a salir más adeptos, es como cuando uno comienza en la iglesia, la iglesia, por ejemplo, en el pasado se notaba más, pero todavía nosotros los católicos tenemos lo que se llama los catecúmenos, entonces uno empieza como un novato, como una persona, ok, quiero ser católico, empiezo a tomar las clases, es exactamente lo mismo, parece inofensivo cuando uno ve esas logias, porque lo que hacen es que van y le llevan comida a los niños pobres, auspician hospitales, hacen actividades, que yo sé que me vas a preguntarle esto ahorita, pero yo que soy caballero de Colón, pues es algo parecido a lo que hacemos los caballeros de Colón, pero ellos son mazones, ellos no son católicos, entonces a veces la gente no puede distinguir, entonces dice, pero el que tiene de mal lo que ellos hacen, mira, ellos están en esta marcha, están ayudando aquí, están ayudando allá. La filantropía, sí. Exacto, sí, entonces con eso engañan, de ahí yo, obviamente como sucede en la iglesia, también puede suceder, pero ellos empiezan a buscar talentos y hay personas que empiezan a tener esta ambición de, pues de subir, yo llegué a trabajar, yo tuve la experiencia de trabajar en una empresa donde yo era supervisor y uno de los supervisores era mazón y él usaba el anillo y todo. O sea que esto es, yo recuerdo que a veces entre nosotros hacíamos chistes o bromas, ¿verdad? Pero yo sabía que esto es serio, pero entre ellos que no creen en nada de eso, a veces estábamos hablando de alguna conversación y si él llegaba, salía el tema de que sociedad es secreta, sociedad es secreta, y ese chavo a reír porque él sabía que nosotros lo cogíamos a broma. Pero yo que soy católico, él que es mazón, sabíamos que lo que él hacía era serio, lo que él hacía y lo que yo hago como católico es serio. Claro, estas personas que hacían los chistes o las bromas, ellos realmente no toman en serio ni el catolicismo ni la mazonería. Esa es la parte que yo digo que a veces le beneficia a ellos, a nosotros no nos beneficia para nada, pero a ellos sí le beneficia. Y pues es peligroso, es peligroso, pero sí, ahorita mismo, si usted va, ahorita mismo yo tengo aquí la página de, que ahorita vamos a leer algunas cositas, pero tengo la página de la Lokia de España abierta y estaba, estoy en, también aquí tengo abierta la página de la Lokia de Chile, la gran, ellos le llaman, la página se llama, sí, la gran Lokia de Chile, así se llama. Y tú vas aquí y hay una partecita que dice cómo hacerte miembro y lo único que tienes que hacer es colocar tu información. Eso es todo. Y yo me imagino que ellos te contactarán y, claro, después de ahí, esta es la parte que mazones que se han salido y personas que saben, describen, hay unos rituales, hay unos juramentos, hay unas cosas que, por ejemplo, cuando se empiezan a hacer estas primeras etapas, una de las cosas que la gente no sabe es que ellos no te dejan utilizar ningún tipo de sacramental. Tú no puedes tener un rosario puesto, tú no puedes tener, cuando haces esos juramentos, el anillo de matrimonio es considerado un sacramental para los que no lo saben. Son los rituales de ellos cuando tú vas a jurar lo que ellos piden que jures, que tal vez no suena malo, pero ellos sí te piden que te retires cualquier cosa que no sea símbolo de lo que ellos creen. Y eso dice mucho. Te dice que no es solo una fraternidad de hombres que estamos aburridos y nos reunimos en la noche a darnos un par de cerveza. Es mucho más que eso. Es una religión. Así lo considera la iglesia católica y por eso es una amenaza y no es compatible con el catolicismo. Un católico no puede ser mazón. Excelente. Y eso precisamente quería preguntarte, que si un católico puede pertenecer a la mazonería y pues los ha descrito perfectamente, pero hay un componente más que es el que quiero preguntarte y por esta razón también es porque es tan peligroso que un católico se envuelva de este mundo de la mazonería, o sea, que ingrese a las logias. Y es, ¿existe algún componente esotérico dentro de las logias mazónicas? Sí, oh sí, no, no, definitivamente. Lo que pasa con la mazonería, la mazonería toma mucho de la cabala judía. Que es el esoterismo judío y ocultista. Y por eso uno ve muchos símbolos egipcios. También ve símbolos que parecen cristianos, o se ven cristianos, católicos, algunos inclusive, que pueden engañar. Pero es, muchas personas lo que dicen y yo creo que es muy cierto, la mazonería es un tipo de, inclusive, de sincretismo. Como se puede ver. Porque, pues, ellos tienen todo este tipo de simbolismo donde incluyen todo este tipo de lenguaje, de forma de ver las cosas. No hay una verdad objetiva, que es lo que el Papa León XIII denuncia y la iglesia ha ido denunciando desde tiempo. Para los que no saben, todo esto ha sido otra vez reconfirmado por el Cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI en los 80, en un documento que fue publicado, donde también se afirma lo mismo, que todas las sentencias impuestas por el Papa León XIII y por otros papas anteriores al concilio, porque siempre había esa duda que después del concilio la mazonería ahora era aceptada. Exacto. Todo queda válido todavía y un católico no puede participar de esto. Pero una de las razones primordiales es exactamente eso, de cómo ellos ven el mundo, cómo ellos ven a Dios. Ellos no ven a Dios como una persona que tiene un plan. Ellos no ven que hay una verdad objetiva, que ellos, para ellos, la verdad no es objetiva, como nosotros lo creemos. Nosotros creemos que hay un solo Dios y así no me guste a mí, es un solo Dios. Nosotros creemos en la Santísima Trinidad, creemos que Dios tiene un plan exacto y claro para cada uno de nosotros. Ellos no creen eso. Ellos creen que nosotros hacemos nuestro propio plan. Nosotros somos los arquitectos de nuestra vida. Ellos sí dicen Dios, el gran arquitecto, pero que Dios. Ese es el problema que vemos hoy en día. Aquí en los Estados Unidos, los políticos, inclusive políticos cristianos, pero a veces uno tiene que tener cuidado con esto. Todo el mundo dice God bless America, God bless America, Dios bendiga América, Dios bendiga a Estados Unidos. Pero de qué Dios están hablando? Están hablando del Dios cristiano que bajó, se hizo hombre, murió en la cruz o están hablando de este Dios que nos acompaña cuando estamos bien, nos ayuda cuando estamos mal. Y ahí está. Y es esta fuerza casi como como la guerra de las galaxias, que la mano, la usamos como queremos y nos ayuda a ser los más poderosos. Y ya me entienden. Y se acabó. Claro, porque ese es el tipo de Dios que eso es lo que ven en este tipo de secta. Es un Dios que no es Dios, que realmente si miramos es Satanás. O sea, si no es Dios, es Satanás. Así de sencillo. Eso quería, eso quería llegar y eso quería preguntarte quién es realmente el Dios de los mazones? Y pues lo has contestado. Sí, no, definitivamente Satanás y es un Dios. Ellos están muy basados en lo que es el hombre, lo que es natural, la fraternidad del hombre, buscar maneras de cómo unirnos más, de cómo y unirnos. No me tomen a mal, porque no estamos hablando de que los cristianos no queremos estar unidos o que queremos tener paz. Claro, pero si me voy a copiar ahorita de mi de mi parroco, mi iglesia, cuando él habla de la paz, siempre dice la paz no significa la ausencia de conflictos. O sea, la paz lo que significa es que Cristo esté presente, pero conflictos van a haber siempre porque va a haber gente que no va a aceptar esa paz, esa verdad que solo viene de él. Y es una paz, la paz de Dios, nos dice la Sagrada Escritura San Pablo, que sobrepasa todo conocimiento, cualquier entendimiento. Los mazones enseñan todo lo contrario. Ellos predican el conocimiento como si fuera un Dios. Claro, nosotros no tenemos nada en contra de la ciencia, por eso ellos usan el símbolo del compás y todo ese tipo de cosas, porque todo es ciencia, que es lo que se nos predica hoy en día, inclusive en la política, en todos los medios. No, 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 la ciencia. Pruébamelo con la ciencia, como si no existiera lo sobrenatural, como si no existiera lo que no se ve tan bien. Aunque no se vea, es real, está ahí. Entonces, pues, es lo que ellos siempre llevan ya por siglos predicando y hablando, que lo que se ve es lo que debemos creer, lo que se puede probar es lo que debemos seguir, lo que funciona con resultados empíricos que podemos probar, eso es lo que es. Todo lo demás es falso, o todo lo demás fue parte de un plan, que esta es la parte que más molesta también, como la masonería se ha infiltrado en la educación, se ha infiltrado en las enciclopedias, se ha infiltrado en tantas cosas que logran poner a la iglesia como la gran persecución, la que perseguía al conocimiento, a la ciencia y nos tenía estancados por siglos y ahora por fin, después de la revolución francesa y todo lo que ha pasado, ahora por fin somos libres y ahora por fin podemos entonces pensar y por eso tenemos la tecnología que tenemos y todas las cosas porque por fin hemos entendido nuestro propósito aquí en la tierra, lo que realmente Dios quería y eso suena bonito, podemos ver en cierto sentido los beneficios de la tecnología como hoy aquí grabando este programa, pero eso no significa que somos dioses porque tú y yo nos podemos comunicar a distancia ahora y nos podemos ver cara a cara, algo que era imposible e inimaginable hace siglos, no significa que somos dioses para nada, todavía seguimos siendo creación y el creador es uno y tenemos que aceptar eso, esa es la verdad. Exacto hermano y has mencionado dos puntos vitales, me quedo primero con este último que mencionaste que fue cuando nosotros queremos jugar a ser dioses, creer que somos dioses y la masonería te lo hace creer, pues ahora creemos ya que podemos mutar al ser humano con el transhumanismo y pues ya todos entienden de lo que estoy hablando, no necesito entrarle tanto al tema, es muy, muy actual esa situación del transhumanismo en la que estamos alterando la genética del ser humano precisamente como si fuésemos dioses y avalado por la masonería y el otro punto también que mencionabas tanto la mezcla de simbolismos como tratan ellos de ir escondiendo a través de miren, ustedes pueden entrar son católicos, ustedes son qué sé yo, ortodoxos, protestantes, musulmanes, no importa y ojo lo que tú mencionabas y a esto quería llegar, cuando hablamos de que queremos paz con las otras religiones y aún dentro del cristianismo que se recuperara de nuevo la iglesia y fueran uno por qué razón nosotros somos bien detallistas en esta parte porque no podemos simple y sencillamente aceptar a un hermano que es ortodoxo a la iglesia porque si él no comulga con nuestra doctrina que es la verdad que es Jesucristo entonces él va a estar siempre en contra de nuestra verdad entonces cómo va a formar parte de nuestra iglesia cómo va a regresar a ser parte del mismo cuerpo de la iglesia si él piensa diferente por eso es que los ortodoxos se dividieron entonces cuando nosotros pensamos en el famoso la mal la empleada mal perdón la palabra mal empleada ecumenismo por eso es que a veces a uno lo ven como no es que él es muy tradicionalista él es muy aquí él es muy allá pero realmente es por eso estamos buscando la defensa de la doctrina del señor y que si un protestante quiere por ejemplo comulgar acá en la iglesia tiene que pasar el proceso de bautizarse el proceso de la catequesis el proceso de recibir la comunión lo mismo un ortodoxo entonces cuando ellos mezclan esto de que todas las religiones pueden formar parte de algo una sola religión un solo núcleo una sola todo pues es parte de lo mismo los mazones están involucrados y quería preguntarte esta pregunta creo que la vamos a hacer en dos partes esta pregunta existen mitos o digamos leyendas o cuentos urbanos de órdenes religiosas que en el pasado formaron parte también de la mazonería puede ser el caso de los templarios ya lo han escuchado o aún actualmente a órdenes religiosas como heraldos del evangelio caballeros de colón que por cierto tú eres como parte también de eres parte de los caballeros de colón o de orden de malta o de cualquier otras organizaciones religiosas que realmente no tienen nada que ver con la mazonería los toman en cuenta como que si fueran mazones o sea los revuelven porque crees que se da esta situación y esto me lleva a preguntarte también si consideras es lógica la pregunta pero existe la mazonería infiltrada dentro de la iglesia ok wow si no bueno lo primero lo de los estas supuestas conexiones con estos grupos con lo de los templarios como te decía fuera del aire no tengo tanta la información si sé que inclusive de parte de ellos inclusive ellos como que tratan de asociar una cosa aquí una cosa allá pero no como dije al principio del programa la mazonería viene desde mucho antes es clara es esta batalla contra la cristiandad el término de los caballeros de colón yo que soy caballero de colón si te puedo decir que cuando el fundador de los caballeros de colón funda el padre que se me olvidó el apellido ahora funda la orden la intención de por sí era pelear contra la mazonería aquí en los Estados Unidos esa fue el frente y él lo dice a sí mismo cuando él funda la organización y era él la hace similar o parecida en el sentido de que era solo para hombres y tenía también unos unos como se dice unos ritos de iniciación que son muy católicos que inclusive ahora son públicos hace un tiempo ya son públicos no son privados que cualquiera puede ir al internet buscar el rito de iniciación caballeros de colón y van a ver para mí son hermosos son muy buenos son excelentes pero la razón por la cual el padre McGiven así que se llama creo que él funda la organización era mayormente y es lo que ellos hacen ahorita mismo ellos ofrecen un seguro de vida ofrecen ayuda financiera y ellos lo hacen sin tener que ir a estas compañías que están asociadas ahorita mismo con la agenda mundial con todo lo que tiene que ver con el aborto con todo ese tipo de cosas que a veces uno invierte en algo por proteger a la familia y no sabe que el dinero que uno está poniendo ahí está siendo usado para otras cosas que van en contra del catolicismo entonces los caballeros de colón te dan esa garantía de que mira tu dinero no está siendo utilizado para nada de eso y tu familia está cubierta si algo pasa o lo que sea y esa fue la razón porque aquí los Estados Unidos para los que no saben en los 1800 por ahí más o menos los católicos eran perseguidos yo que estoy aquí en Florida fue lo mismo y entonces ¿qué pasa? la masonería tenía los seguros médicos y seguros de vida y cuando una mujer quedaba viuda si era católica no podía aplicar a ningún seguro aquí en los Estados Unidos era imposible pues entonces ahí surgen los caballeros de Colón y pues esa fue la primera era una contra vamos a decir una contra revolución contra los revolucionarios contra los revolucionarios y pues a veces la gente más interpreta porque si están los de la ceremonia un uniforme distinto ese tipo de cosas es como que esta gente como que son mazones también pero dentro de la iglesia no, nada que ver nada que ver al contrario una de las cosas que se investiga antes de que uno entre a la orden de los caballeros de Colón es exactamente eso si uno fue mazón y si está asociado con algún tipo de mazonería porque no es permitido no es tolerado en la orden lo otro es que cada si yo le aclaro a la gente yo sé que ahora voy a estar hablando un poco de la infiltración que hay en la iglesia como trabaja la orden de los caballeros de Colón es más parroquial en cada parroquia yo que estoy en una parroquia tradicional es el único grupo de hombres que hay por eso es que yo me uní honestamente no fue tanto por el hecho de que los caballeros de Colón me uní para poder ayudar en la parroquia poder apoyar lo que hacen en la parroquia y ha sido una bendición para mí pero para serles honestos en otras parroquias nunca me llamó la atención para darles una idea no todos los concilios como le llaman ellos los councils son iguales aunque son caballeros de Colón todos no son iguales son muy distintos en el caso de la infiltración en la iglesia definitivamente yo creo que si hemos visto como la iglesia ha ido evolucionando un poco en los últimos yo diría décadas pero siglos definitivamente si hay una infiltración y yo digo que hay dos tipos de infiltraciones en la iglesia hay en el clero mazones mazones que están en la mazonería que tienen su iniciación y todo los han habido de eso hay prueba hay testimonios hay escritos los han habido y posiblemente los hay ahorita mismo pero lo más que a mí me alarma es la infiltración de ideas que se ha puesto en los seminarios que se ha colocado en la liturgia que se ha colocado en las prédicas esa parte yo creo que es peor que la parte de realmente que tenemos un obispo y él tiene el anillo mazón y sabemos que es mazón y fue y visitó a los mazones que los hay también pero la más que a mí me alarma es esta la que realmente se han infiltrado en las ideas y uno escucha cómo se habla de unidad cómo se habla de fraternidad desde la iglesia y no se menciona el que nos convirtamos todos o nos volvamos todos a Cristo sino que se habla de cómo nosotros los católicos nos vamos a unir con el pagano de cierta forma cómo el católico se va a unir con el musulmán y yo no estoy diciendo que no los toleremos y que tengamos una armonía en términos de no matarnos los unos a los otros definitivo pero de ahí a aceptar que todos estamos bien y que todos vamos caminando hacia Dios no tenemos un problema porque Cristo no murió en la cruz para eso y eso es lo que se ha ido infiltrando y es exactamente lo que los masones llevan predicando no importa la religión que tú tengas después que estemos todos unidos trabajando por la casa común trabajando por la fraternidad la igualdad la libertad que son las tres palabras que ellos usan siempre y se utilizaron en la revolución francesa libertad, igualdad y fraternidad pues estamos bien eso es lo que importa eso es lo que tenemos que estar pendientes y lo que causa yo diría que un poco de reacción es que ellos de por sí tienen una frase que se llama novus ordo seculorum un nuevo orden secular o un nuevo orden mundial y es la filosofía de ellos que aparece inclusive en la revolución francesa y es una filosofía comunista y porque una nueva orden mundial porque quien regía o rige todavía porque siempre lo va a hacer el mundo pero en cierto momento con mucha claridad era Cristo era la cristiandad todas las leyes en el mundo entero los estados todo se dejaba llevar por los diez mandamientos por unas cosas que aunque habían sus batallas y sus diferencias entre países pero en ciertos aspectos todo el mundo sabía que un matrimonio era entre hombre y mujer que no matará que un aborto jamás ni nunca el divorcio jamás ni nunca había unas cosas en común y claro estos enemigos de Cristo sabían y decían tenemos que necesitamos un nuevo orden mundial necesitamos un nuevo y eso es lo que ellos han venido trabajando poco a poco pero el obstáculo principal es la iglesia católica entonces como tú logras poder implantar este nuevo orden sin que la iglesia sea un problema pues infiltrándola tú no la puedes destruir ellos saben y se conocen las escrituras y ellos saben que Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas pero los miembros de la iglesia pueden ser confundidos y distraídos y si tú pones un montón de confundidos y distraídos y también pones algunos infiltrados en puestos importantes de la iglesia tú logras logras cambiar la manera que el católico piensa y lo han logrado porque cuando uno lee los documentos del pasado ves como el católico era militante en el pasado y como ahora el católico cuando tú le dices que vamos a ir a hacer una marcha aprobida y te mira y te dice ¿por qué tú mezclas la política con la religión? tú te estás dando cuenta ahí mismo ahí está la masonería exactamente porque por encima es la fraternidad mi religión es lo que yo hago en mi casa en la iglesia los domingos y yo no le impongo eso a nadie y no estamos hablando de que antes se imponía pero sí era pública era algo que se promovía era algo que se sugería era algo que se argumentaba con respeto pero se hacía y pues eso es la masonería que se ha ido infiltrando además de eso ver ahorita mismo que les pido oración por el actual papa pero ver como las loquias mazónicas como la de España la de Chile la del Medio Oriente están alabando lo que la iglesia católica está haciendo ahora cuando firmó un pacto de fraternidad humana con los musulmanes con el Abu Dhabi cuando ha firmado un documento donde dice que todas las religiones es el querer de Dios cuando eso no es eso es yo me atrevería a decir la herejía no es cierto y son las palabras del papa y del Abu Dhabi firmando ese documento en el nombre de la fraternidad de la paz y la armonía y pues ellos están contentos y esto está en Twitter está en todos lados yo lo he hablado en mi programa como salen estas loquias jamás ni nunca de pensarse que los mazones fueran a decir la iglesia católica por fin inclusive una de ellas menciona el documento que yo mencioné ahorita la encíclica que menciona el papa León XIII y ellos dicen que lejos está la iglesia ahora de lo que papa León XIII dijo así dice la lopia amazónica Mario imagínate ellos mismos se dan cuenta y dicen wow la iglesia realmente se ha ido por otro lado entonces lo que tú y yo tenemos que discernir es eso es de Dios o no es de Dios el que estemos contradiciendo la tradición de la iglesia y el magisterio será verdad la doctrina está evolucionando con el Espíritu Santo o será que hay una infiltración verdad así es esa es la pregunta que nos debemos hacer y si alguien si alguien por ejemplo dice pero es que Luis Román está atacando al papa Francisco es mentira yo no he visto esto o sea realmente este programa no se trata de atacar a nadie y el ejemplo es claro lo que lo que Luis Román está mencionando se los podemos mostrar en este momento acá pueden observar los títulos como la masonería alabó en el momento en el que se presentó la encíclica Fratelli Tutti como por ejemplo porque en la encíclica Fratelli Tutti se tratan temas de una sola economía una sola religión que todas las religiones son islas de Dios el famoso ecumenismo de una forma diferente de una forma ambigua y otros temas que la masonería también toca directamente entonces al tener un lenguaje en vivo al tener una presentación de este tipo lógicamente la masonería dice nos están aceptando o sea ya se acabó la encíclica del Papa León 13 ya por fin la iglesia quiere ser una con nosotros y podemos observar también como el presidente de bueno el presidente de España viene y dice en su momento ya las logias ya están siendo admitidas ya la iglesia ya está echándose para atrás entonces por eso es que se menciona no porque queramos hacer daño a la imagen en este caso del Papa Francisco que has mencionado nosotros por eso desde un inicio Luis Román menciona oremos por él porque lo que él haga repercute a todos y repercute a toda la iglesia entonces es bien delicado lo que mencionas porque se observa como la línea amazónica va entrando despacito despacito en las ideas de la iglesia y también podemos observarlo en el actual llamado sinodal los pilares del sínodo son pilares que llaman primero a aceptar ideología de género si no me creen pueden verlo en el video que hicimos hace poco en el canal lo analizamos los tres puntos se los voy a dejar aquí arriba y en la descripción de la doctrina que están metiendo dentro del sínodo hablamos del tema de cómo la ideología de género forma parte dentro de los pilares ya que dicen que tienes que aceptar todo lo que fue excluido antes y que formen parte de hablando de religiones culturas y aceptar la diversidad pero no te dice diversidad de qué entonces te lo deja ambiguamente abierto a cualquier cosa entonces este tipo de pensamientos este tipo de líneas que lógicamente son mazónicas como tú mencionas no es una leyenda urbana esto no es un mito esto no es que les queramos asustar o sea realmente es la masonería entrando de lleno en la iglesia así mismo bueno y sabes quién quería hablar un poquitito de San Massimiliano Colbert porque él se dio cuenta de este problema en 1917 que es coincidencia el mismo año que la Virgen de Fátima comienza a aparecerse o tiene sus apariciones en Fátima y él él tiene una experiencia bien fea en Roma él va él está en Roma en la Plaza San Pedro y escucha gritos y cánticos y básicamente voces gritando Satán tendrá que reinar en el Vaticano dicen ellos el Papa formará parte de su guardia Suiza y esto era una manifestación de los amazones en Roma celebrando los 200 años de ellos haberse sido fundados y él ve esto y él se hace la pregunta San Massimiliano Colbert y dice ¿será posible que nuestros enemigos desplieguen tantas actividades para dominarnos mientras que nosotros nos quedamos ociosos abocados a lo sumo nos quedamos solamente rezando sin pasar a la acción ¿acaso no tenemos armas más poderosas siendo que podemos contar con el cielo y la Inmaculada y él comienza a hacer esta cruzada para que todos nos consagremos a la Virgen María que es una invitación que les hago aquí en el programa a todos que nos consagremos a la Virgen María utilizando el método de Luis María de Montfort pero también él forma el ejército de la Inmaculada y el objetivo principal el primero es convertir a los mazones así mismo lo dice él a puño y letra lo escribió que los mazones se conviertan entonces esto no es lo que era mía o de Mario o de otra gente como que le dio con los mazones a ustedes y San Massimiliano Corbe desde el siglo pasado se había dado cuenta que habían unos enemigos que iban a buscar la forma de confundir al mundo y lo han logrado lo han logrado en ciertos aspectos ellos ahorita mismo miren si usted mira el mundo entero usted se da cuenta quiénes dominan la banca ahorita mismo quiénes dominan los gobiernos con todos estos entes mundiales que sería tema para otro día Mario pero la segunda guerra mundial todo lo que vemos ha sido fue planeado por mucha gente para poder tener los organismos mundiales que tenemos ahora que no existían antes las universidades las universidades fueron fundadas las primeras universidades en el mundo católicas ahora hay más universidades seculares y ateas que católicas y las católicas ya están infiltradas el ejército ahorita mismo que el más grande ahorita mismo es el de Estados Unidos también está básicamente comprado tenemos los medios de comunicación como el que estamos usando cualquiera cualquier medio de comunicación la tecnología Facebook YouTube todo esto censurando cualquier cosa que se diga en contra de lo que ellos consideran que es correcto y real el narcotráfico lo que es la droga los carteles todo esto le deja billones a esta gente y la iglesia profunda que es lo que estamos hablando ahora la infiltración esta gente lleva milenios en esto es una batalla como dije ya empezó desde Adán y Eva pero es una batalla que desde que Cristo fue crucificado ellos no han parado de tratar de detener lo que Jesucristo comenzó y ha seguido y no van a poder detenerlo pero si al igual que Satanás cuántos adestos cuántas armas nos vamos a llevar es una guerra de armas entonces yo creo que tenemos que estar atentos por eso mi programa se llama conoce, ama y vive tu fe porque yo me he dado cuenta y el Señor bueno a mí me pasaba lo mismo yo no conocía mi fe yo era así católico yo no conocía mi fe entonces yo amaba algo sí porque pues siempre fui a la iglesia mami era católica mi papá también qué bonito es lo correcto pero realmente no amaba lo que voy a poder lo que podía haber amado si lo hubiese conocido realmente y si no amo tampoco lo que verdad porque no lo conozco no lo voy a poder vivir entonces yo creo que es algo es una enfermedad ahorita mismo ahorita que hablamos tanto de enfermedad en estos últimos años es una enfermedad que hay dentro de la iglesia católica donde el católico no conoce su fe no sabe realmente qué es lo que es qué es lo que somos para qué estamos en este mundo que somos que estamos aquí pero no somos de este mundo y que tenemos que estar en contra de la corriente si usted se encuentra ahorita mismo yendo con los paganos cuando digo pagano me refiero al no católico yendo con el no católico con cualquiera a la misma a la par con ellos y usted se considera católico déjeme decirle que usted no lo es no está viviendo su fe algo está mal si usted no tiene enemigos y cuando digo enemigos no es que lo vayan a matar pero personas que contradicen lo que usted cree eso dice mucho entonces de qué tipo de creencias usted tiene y qué tipo de opiniones usted tiene tal vez usted no tiene ni siquiera una opinión usted se deja llevar con todo el mundo y se lleva bien con todo el mundo y esa no es la manera católica o sea el cristiano va a tener enemigos también no porque se lleve mal con ellos sino porque esas personas no creen en Cristo no creen en el estilo de vida que llevamos nosotros le molestan y le enojan que yo lleve una relación heterosexual que nunca haya estado con un hombre que no le enseñe a mis hijas los 28 yo no sé cuántos géneros ya van que se han inventado que yo no quiera ir a una parada de esas en junio y ponemos una camisa roja para celebrar la libertad y la supuesta igualdad y la diversidad de todo ahí es donde se muestra si yo voy en contra de todo eso porque lo que yo creo y lo que sé que es verdad porque Dios nos lo ha mostrado es cierto y lo sigo ahí entonces yo digo espérate un momento no soy perfecto me falta todavía oye pero estoy luchando esa es la iglesia militante tenemos que luchar no solo somos una iglesia pelegrina que anda muy tranquilita cantando y se acabó en lo que llega a Jesucristo de nuevo somos una iglesia que anda en batalla mirando hacia el este en plena batalla para que cuando ese sol salga nos encuentre batallando peleando en el momento en que vamos a triunfar que no se nos puede olvidar esa esencia católica que se ha ido y se nos ha perdido así es tú lo has dicho de la mejor forma posible y yo creo que esa es la enfermedad más grande que tenemos dentro de la iglesia porque tenemos al enemigo adentro y no lo podemos distinguir tenemos al enemigo hablándonos palabras bonitas y por falta de discernimiento de conocimiento de doctrina no identificamos que esas palabras vienen del enemigo y no vienen de alguien correcto que nos quiera llevar en el camino del señor entonces cuando nosotros no nos interesa conocer más de la iglesia cuando no nos interesa leer, investigar empaparnos de nuestra doctrina es bien difícil que logremos identificar donde vienen estas líneas que ya están a la luz del día ya se muestran ya no se esconden como tú dijiste en un inicio podemos ver masonería en todo en economía en política en la salud en esto que estamos viviendo la pandemia tenganlo por seguro que es parte de ellos también en todo realmente en todo están metidos los masones todos tienen algo que ver y están dentro de la iglesia también ya están dentro de la iglesia entonces el llamado es realmente a que tratemos de poner más de nuestra parte yo sé que muchísimos están iniciando este camino que gracias a Dios la pandemia la han aprovechado para conocer más de su fe para buscar información para aprender un poco más pero también tienen que tener mucho cuidado y mucho discernimiento a quienes están escuchando porque ya tenemos lobos vestidos de oveja dentro de la misma iglesia entonces ya para ir finalizando Luis Román quisiera hacerte una pregunta ya para concluir y para dar más que todo un consejo a nuestros hermanos muchos de ellos están empezando ya sabemos que hay varios que ya tienen bastante tiempo de recorrido pues si escuchan todo esto y dicen si ya es cierto si yo lo sé si esto acá pero más que todo para las personas que van iniciando o que tienen dificultad a veces de discernimiento dentro de su fe que podrías recomendarle a nuestros hermanos que pueden hacer ellos para poder fortalecer su fe y poder aprender a discernir donde hay un mensaje del señor y donde hay un mensaje o contenido o algo que venga disfrazado de luz pero que realmente pertenece a la masonería y que no es otro más que Satanás si no pues mira lo importante yo siempre menciono el catecismo de la iglesia católica yo recomiendo el de Trento el catecismo católico pero también el catecismo nuevo muchos verdad a veces tenemos opiniones algunas cositas aquí y allá pero mayormente mira es bien es bien léalo medítelo la santa biblia la biblia y esto no es protestante la gente a veces se asusta cuando yo hablo así pero este es protestante y dice el colmo la biblia es católica por favor es increíble que los que no tienen la fe realmente la usan y no aceptan que es católica entonces nosotros que somos católicos nos da vergüenza decirlo hay que leer la biblia si hay que leer la biblia léanla busquen yo he recomendado muchísimo hay un recurso que se llama catena aurea están las explicaciones de los padres de la iglesia para poder ver la interpretación correcta de las escrituras Dios le dio autoridad a la iglesia para interpretar las escrituras no somos nosotros aquí que nos ponemos a leer y el Espíritu Santo de cierta manera me dijo y si eso a veces pasa pero hay que tener siempre hay que discernir porque cualquiera puede interpretarla diferente ese es el problema que tienen los protestantes nosotros tenemos un magisterio tenemos una tradición déjense en llevar por eso busquen recursos y lugares donde realmente se prediquen estas cosas yo siempre me paso promoviendo parroquias tradicionales yo sé que a alguna gente se le hace difícil pero busquen a veces toca viajar buscar un lugar donde haya gente donde la comunidad sean familias que se hayan dado cuenta también que piensen como tú porque lamentablemente hay parroquias que uno va y la gente nada ellos piensan que todo está bien todo está muy bonito y estamos bien y la iglesia está mejor que nunca y uno se queda pero en qué mundo vive esta gente tenemos que buscar lugares donde estén despiertos y lo más importante es la oración tenemos que estar orando muchas personas a veces me comentan con las noticias que hablamos en el programa con todo lo que leemos Luis ¿cómo tú duermes? ¿cómo es posible? bueno porque quien vive en nosotros en mí es Cristo y yo tengo la esperanza puesta en Él y yo sé que la victoria es de Él y si estamos con Él entonces también tenemos victoria y no tenemos que ponernos tristes para nada y lo más bonito es que estamos en la barca en la iglesia católica aquí no nos vamos aquí nos tenemos que quedar esta es la barca este es el bote independientemente del sacerdote del obispo del papa del cardenal de quien nos haya tocado los que están bien bendito sea Dios oremos por ellos sigámoslo los que están medio confundidos no estamos aquí para juzgar vamos a orar por ellos pero tenemos que discernir porque a quien seguimos primero es a Cristo la obediencia ciega solo para Dios solo para Cristo y luego si los pastores hacen eco de lo que el Señor nos enseñó entonces sin ningún miedo lo seguimos a ellos también bien 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 importante y yo creo que confiar en el Señor no perder las esperanzas no les voy a mentir yo no voy a decirles mañana las cosas van a mejorar honestamente Mario si tú me preguntas yo creo que las cosas se van a poner peor van a haber más restricciones en todo lo que se trata inclusive hasta en la iglesia y pues nada es la cruz que nos tocó cargar tenemos que cargarla con amor y amor no es que estar mirando para arriba como que todo es color de rosa amor es cargarla de verdad con ganas no renegando maldiciendo molesto pero la estoy cargando no no cargarla con ganas ok la voy a cargar duele molesta da trabajo que bueno eso nos recuerda a los débiles y pequeños que somos para que así entonces nos afaille busquemos de Cristo así es y bueno tú lo has dicho este tiempo creo que no va a mejorar no es por ser pesimistas pero recordemos hermanos que el señor no da pruebas que no podamos superar y le da pruebas fuertes a sus mejores soldados así que todos los que vamos a vivir este tiempo lo estamos viviendo precisamente porque nos nos ha preparado nos ha preparado como soldados y nos quiere preparados como soldados de Cristo para poder dar esa batalla al lado de San Miguel Arcángel entonces prepárense realmente infórmense pongan de su parte lean investiguen más allá la doctrina la doctrina es riquísima riquísima en conocimiento y siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte de buscarla y de hacer ese esfuerzo dar ese extra yo sé que muchos trabajan muchos estudian muchos tienen responsabilidades a veces están cansados pero recuerden de que el señor dio la vida por ustedes en la cruz y eso les pide un tiempito más para que ustedes puedan esforzarse y aprender más de su doctrina más en este tiempo que vemos de todo tipo de cosas mensajes profecías videntes y de todo tipo de situaciones que nos pueden llegar a confundir que son tal cual como se menciona en Mateo 24 vendrán falsos cristos falsos profetas que engañarán hasta los escogidos entonces en este tiempo de confusión de tribulación que estamos viviendo es bien importante seguir estas recomendaciones bueno hermano yo sé que tendríamos unas 3, 4, 5 horas para seguir hablando de este tema porque da para mucho pero para no cansar a nuestros hermanos y para poder tener la oportunidad si tú así lo deseas y nos los aceptas de tenerte una vez más por acá pues podemos tener otro programa más adelante sobre cualquier otro tema o si han surgido dudas sobre el tema de la masonería tal vez podríamos retomar en algún momento preguntas o consultas de las personas que nos están observando en este momento no sé qué te parece no claro que sí claro que sí cuenta conmigo mi canal es tu canal excelente hermano muchísimas gracias bueno bueno entonces nos vamos a despedir sin antes pues pedirte si nos ayudas a cerrar este programa tú tienes el hábito en tu programa de orar en latín no sé si nos puedas ayudar a cerrar este programa con una oración un padre nuestro ave maria y gloria en latín claro que sí seguro que sí bueno en nomine patris y fili espíritu santi amén pater noster qui es en celis santificeto nomen tuum avenia reinum tuum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianum da novis odie et imite novis de vita nostra sicut et nos dimitimus de vitoribus nostris et ne nos inducas in tentacionem sed libera nos amalo amén amén ave maria grazia plena dominos tecum benedicta tui murierbus et benedictu frutus ventris tui jesus sancta maria mater dei ora pro novis pecatoribus nunca et in hora mortis nostre amén gloria patrie et filio espíritu santo cicuterat in principio nunc et semper et in secula seculorum amén amén mi señor te doy gracias por esta oportunidad que me diste de conocer a Mario estará aquí en su canal te damos gracias por los miles que están viendo este programa y te pedimos por cada uno de ellos sus familias sus propiedades su salud física pero pues más que eso su salud mental y espiritual por sus almas y por todas las almas que están falleciendo ahora que están pasando de esta tierra a la otra vida te encomendamos también que tengas misericordia de ellos y esta oración la cerramos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén gracias a Dios gracias Mario de verdad un gusto un gusto a ti hermano por compartir con nosotros y pues te tomo la palabra y vamos a tener más programas primero Dios más adelante bueno hermanos ha sido un gusto compartir con ustedes tanto con la audiencia de mi hermano Luis Román como la habitual de Proyecto Dominus Tecum que viva Cristo Rey que viva la Santísima Madre María y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes hasta pronto hasta pronto viva Cristo Rey bien y que la paz del Señor